Música 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 Chua ta pani ha'mra, na chala ja mani na soha, tata bae bhoji haalye se, haalye se, bhoji haalye se, dapta r bulae de, vhipta r le tu kha da ba, bhoji haalye se, dapta r bulae de, vhipta r le tu kha da ba, haa da ba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!